Hola, soy Bea Aguilar de Rebonica, Muñecas con Encanto y en este vídeo vamos a ver cómo hacer estos calcetines para muñecas y unas botitas ahí os muestro también el pantalón que ya lo veremos en el próximo vídeo donde veremos toda la ropa de la muñeca mirad, vamos a coger unos calcetines de bebé yo los compré en un bazar y le vamos a dar la vuelta ahora lo voy a coger con un alfiler y me voy a marcar una línea desde la parte de abajo hasta la parte de arriba aproximadamente le voy a quitar como un centímetro más o menos le voy a quitar lo que es la zona del talón esto lo hacemos para quitar la zona del talón y para hacerlo un poco más pequeño para que se ajusten bien al pie de la muñeca esto lo vamos a hacer tanto en uno como en el otro para esto no hace falta patrón porque simplemente hay que quitarle un centímetro aproximadamente desde arriba hasta abajo si veis que vuestros calcetines son un poco más grandes pues le quitáis un poco más ahora como este tipo de tela se repala mucho a la hora de coser para que me coincida bien de arriba lo cojo con un hilo le paso nada, 3 o 4 vueltas de hilo en cada uno y de esta forma nos va a resultar mucho más fácil coserlo este tipo de tela como ya os he comentado es un poco complicado de coser porque se engancha mucho en la máquina se resbala mucho y cuesta mucho coserla entonces yo lo que hago es ponerle un folio por la parte de abajo de esta forma no vamos a tener problemas nos va a salir una costura perfecta y no vamos a tener ningún problema a la hora de coser bueno ahora una vez que ya lo tengo cosido lo quito del folio con mucha facilidad no hay ningún problema rematamos bien tanto arriba como abajo tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo ¿veis? hacemos una costura pequeña y ya lo quitamos del folio y recortamos lo que nos sobra ahora ya damos la vuelta y lo colocamos en la muñeca lo podéis dejar tipo calceta que se quede más arriba o lo podéis bajar hacia abajo como si fuese un calcetín y ya lo quedamos en la parteاتgica ponemos igual a dos Venga, vamos a empezar a hacer las botas Para hacer las botas yo he cogido polipiel Este tipo de polipiel que os muestro en la imagen Y una entretela rígida, de las más rígidas que hay Y ahora lo que voy a hacer es marcar el patrón en la tela Estas botitas tienen una medida de 8 centímetros Y ahora, una vez que hayamos marcado el patrón Me voy a coger una tela, la misma tela en este caso del vestido Y voy a marcar lo que sería la plantilla Lo voy a marcar dos veces, una por zapato Ahora con el mismo patrón voy a marcar en corcho dos veces lo que sería la suela Y ahora, una vez que hayamos marcado el patrón en la tela Y en cartón me la voy a marcar con el mismo patrón cuatro veces Y ahora, una vez que hayamos marcado el patrón en la tela Ahora voy a recortar el cartón y el corcho Justo por la línea que he marcado Y lo que es la tela, lo que sería la plantilla Lo voy a recortar dejando como tres milímetros Una cosa así alrededor Me he olvidado comentar antes que este tipo de entretela se pega con la plancha Yo lo que hago es pegarla con la plancha en la polipiel Y después ya marcar el patrón Bueno, así ya nos quedarían todas las piezas cortadas Y os voy a explicar también como recorto la tela Para luego hacer la botita Mirad, yo recorto dejando en la parte de abajo Unos tres milímetros aproximadamente Y ya recorto justo por la línea Pero en la parte de abajo sí que dejo ese margen Me gusta explicarlo todo bien Para que lo tengáis todo bastante claro Intento no dejarme nada Bueno, ahí voy recortando ya por la línea Y ahora lo que hago Más adelante es levantar esos tres milímetros que he dejado abajo Los levanto y recorto la entretela justo por la línea Más adelante es levantar esos tres milímetros que he dejado en la parte de abajo Vale, ahora como he comentado Levanto la entretela de la parte de abajo Esto lo hago para que luego a la hora de pegar no nos quede mucha tela en la parte de abajo Ahora recorto todo ese margen solamente de la entretela Y vuelvo a pegar bien con la plancha Vuelvo a pasarle la plancha y lo vuelvo a pegar bien Esto lo hago en las cuatro piezas En esta y en la otra también Bueno, ahora ya me voy a la plancha y vuelvo a planchar bien Ahora voy a coger una lima Y voy a limar todo el borde del corcho Para que nos quede lo más liso posible Voy a limar todo el borde Y voy a limar todo el borde del corcho Y voy a limar todo el borde del corcho Y voy a limar todo el borde del corcho Ahora una vez que ya lo tengo así Voy a aplicar un poco de cola Este tipo de cola es cola escolar Lo que pasa es que yo la tengo ahí metida en un bote de cristal Porque compré un bote muy grande Y ahí se me mantiene mucho mejor Y con un pincel voy a empezar a aplicar la cola Por toda la suela Este corcho se desgrana con mucha facilidad Y de esta forma eso ya no va a pasar Aplico cola por todo Y luego lo pongo a secar Venga, pues ya vamos a empezar a montar la botita Ahí ya tengo yo una montada Y ahora os voy a explicar Cómo se monta la otra Ahora vamos a hacer cuatro agujeros ¿Veis? En cada pieza Nos lo vamos a marcar Y nos vamos a hacer un agujero Y luego le voy a poner este tipo de anilla ¿Veis? Se coloca Y con ese alicate Se aprieta bien Y así nos quedaría Venga, pues vamos a empezar a montar la botita Vamos a marcarnos el centro en las tres piezas Vamos a colocar silicona en la plantilla Y vamos a ir pegando Vamos a colocar el centro de la plantilla Con el centro de la parte delantera Y ya vamos a ir aplicando silicona y pegando En el otro lado Hacemos lo mismo Vamos estirando bien la tela y pegando Con la parte trasera Lo vamos a hacer de la misma forma Vamos a pegar justo en el centro Y luego iremos pegando los laterales Ahora vamos a pegar también La parte de dentro que nos sobra La vamos metiendo hacia adentro Y vamos pegando Y ahora le vamos a pegar La suela La vamos a despegar del papel con cuidado Y la vamos a pegar justo en la parte de abajo Vamos a poner silicona Esto lo podéis hacer también con pegamento Y ahí pego Y ahora lo que he hecho ha sido una trenza Con este tipo de cuerda Pero vamos lo podéis hacer con lo que más os guste Y ahora retiro los pelillos que salen Con el mechero voy quemando Ahora voy a cortar Y voy a pegar Con un poco de silicona Para que no se me abra la trenza Y ya voy a empezar a pegar por todo el borde Ahora con el dedo Voy a ir despegando Y dando la forma Ahí compruebo Que están las dos bien Yo voy a utilizar para los cordones Hilo de bordar En un tono verde Porque el vestido ya veréis que van esos colores Y lo hago así triple Y ya lo voy a colocar en la bota Compruebo que está a la misma medida Ahora corto Voy a meter ese hilo por una aguja Y le voy a poner una bolita de madera Meto el hilo por la bolita Ahora pongo un poco de silicona en el hilo Y bajo la bolita hacia abajo Y ya se queda ahí pegada Y en el otro lado hago lo mismo Y ya pues así quedarían las botitas Espero que os guste Que os resulte fácil Y ya nos vemos en el próximo vídeo Que será el de la ropa Un besito muy fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!